bueno vamos a hablar de esta llave que todo el mundo como grande luchador grande a la mala que llave tú sabes hacer pues esta es tuya de final todo el mundo la cogió para la llave final vamos a hablar de la chocslam para pobre chocslam doctor para ti que significó la chocslam cuando estaba bien en su apogeo era el big show y el undertaker y kane esos eran los los tres hombres grandes que podían dar un choc se dice ok se acabó la lucha hasta que hasta que hasta que la chocslam de final pero pues quién 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 eso fue idea de quién idea de quién quién es que se pone la camisa la camisa aquí papi vince quién es que se pone eso propicio que podía hacerlo fuera parte del gimmick y eso está bien era un superhéroe pero tenía sentido porque si era un superhéroe era tan fuerte le puede hacer mucho no no se veía bien se veía bien se veía bien pero entretenía ok tiene para mí tiene el sedio de arruinaron la lucha libre ya se lo puse don rubén lucha libre ellos lo arruinaron con eso eso se llama el personaje el personaje porque fue entretenido pero pero arruinaron el sentido de que está poniéndole un chocslam hombre pequeño la cuestión es que él es un superhéroe él no es cualquier pelagato haciendo la chocslam es un superhéroe con supuestamente con poderes a mí me gusta la psicología en la lucha libre anyway está bien eso es psicología en la lucha libre si no mucha psicología pero en puerto fue que no había una momia que él hacía y tampoco así porque la momia tipo es lo mismo es una momia y en el era un superhéroe y las momias existen o no y las momias sí las momias existen porque tú no has visto la pirámide sí pues entonces maría que los superhéroes los superhéroes existen bueno que sí mira anyway joder locos joder locos joder locos